Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Quédate en casa y a leer les trae nuevas propuestas para disfrutar de la lectura. Esta semana nos acompaña Alfonso Sánchez, actor, productor cultural y, por supuesto, gran lector. Pónganse cómodos, que comenzamos ya. Esta noche nos acompaña Alfonso Sánchez y personalmente estoy encantada de que nos acompañe en Quédate en casa y a leer de Radio y Televisión Marbella, porque hacía mucho tiempo que no lo vi y estoy contenta de tenerla aquí porque, además de ser un gran lector, Alfonso es una persona que ama y vive la cultura. Él es productor, promotor de actividades culturales, de espectáculos culturales. También es actor y, sobre todo, es un gran consumidor de cultura. De cultura en todas sus disciplinas, en todas sus manifestaciones, desde música, arte, teatro, literatura. Así que, bienvenido a este espacio, Alfonso. Muchas gracias, Alí. Muchas gracias por invitarme. Me gustaría comenzar preguntándote qué es para ti la cultura y qué ha supuesto en este tiempo de pandemia y también de confinamiento obligatorio que hemos tenido. Bueno, pues para mí la cultura lo es todo. Sin la cultura no entiendo mi vida, no entiendo mi persona. Es de lo que me alimento para ser yo mismo. Y, bueno, es todo eso que me permite ser yo, el yo más crítico, el yo más humano. Y lo que ha significado la cultura en esta etapa, bueno, pues ha sido un gran impacto en la pandemia. Pero también he visto o he visualizado la fuerza y la interesa que tenemos desde la cultura por el gran esfuerzo que hemos hecho para compartir la cultura que no podemos consumir ahora en los espacios habituales a través de las redes, ¿no? Tanto en talleres literarios, en lecturas, como en música, como en conciertos vía internet, como en teatro, tanto en internet como en la tele, danza, todo eso, ¿no? Entonces, me siento orgullosísimo del colectivo de la cultura de este país, del mundo, por ese sobreesfuerzo que han hecho, además gratuito, para acercar la cultura y poder oxigenar las casas donde estábamos recluidos por culpa de la pandemia. Alfonso, sí que ha sido una tabla de salvación para muchos y me gustaría saber también tu opinión sobre el horizonte más cercano. Bueno, ¿cómo crees que se presenta en cuanto al mundo de la cultura, a la profesión de la cultura? Bueno, sí que ha sido una tabla de salvación. Yo diría incluso que para muchos ha sido esa mascarilla que les han intubado algunos, en este caso esa mascarilla de oxígeno que se nos ha intubado en nuestra casa para poder sobrellevar de mejor manera a la gente y pasar un poco, pues, de la televisión o de otros medios que nos ofrecían tanto. O incluso para poder hacer más llevadero este mundo, ¿no? ¿Cómo veo el mundo de la cultura? Si ya de por sí estaba denostado y mal, porque en este país, y en muchos otros, pero en este país en concreto, el mío, la cultura está muy denostada, muy maltratada, muy dejada de la mano de Dios, pues ahora, imagínate, mucho más. Pues, remontar va a ser un trabajo durísimo y arduo y va a necesitar de la colaboración de todos, tanto instituciones como las personas del mundo de la cultura, como los grandes consumidores de cultura. Tendremos que arrimar todo el hombro porque sin cultura un país pasa hambre a nivel mental, pasa mucha hambre. Tú que sea, todo eres positivo, ¿verdad, Alfonso? Sin lugar a dudas, vamos a salir. Lo hemos hecho siempre, llevamos dos mil años, desde el mundo del teatro, sin ni más leo, o desde el mundo de la música, incluso en la danza, en este cuento también, en la literatura. Siempre hemos ido a contracorriente, con pocos medios, con poca visión de cultura por parte de los políticos de turno y de las instituciones, y nosotros siempre hemos estado ahí luchando y ofreciéndola y ofertándola y dando el todo, toda nuestra vida por la cultura. Entonces, pienso que vamos a seguir en esa misma línea. Nosotros, aunque nos cueste más que nos pese, seguiremos en la brecha y seguiremos dando cultura y haciendo cultura. No me cabe la menor duda. Alfonso, pues con ese mensaje positivo de que va a salir adelante el mundo de la cultura, nos quedamos, pero ahora ya sí que me gustaría que te hiciésemos la primera pregunta obligada en nuestro programa, que cuál es el libro de cabecera, tu libro de referencia que has elegido y de quién es. El libro de referencia del que he elegido es El Rey Liga, de William Shakespeare, porque marca una época dentro de mi vida de estudiante de arte dramático en Málaga, y un antes y un después y un después. Y porque junto al otro libro que he elegido son los dos procesos vitales de mi vida como actor que más me han marcado. ¿Y qué nos cuenta ese libro? ¿Cuál es la trama del Rey Liga? Háblanos. Bueno, pues El Rey Liga es una tragedia de William Shakespeare, igual que Hadley, Mabbe, Otelo y tal, y cuenta la trama de Liga, un rey que un día harto de gobernar y tal, y queriendo él ya disfrutar de su momento, que nos retrotrae al rey emérito español, pues atica en sus hijas, monta una fiesta para aticar y repartir su reino. Y deseando ser alabado y que le alaben la oreja y tal, incita a las hijas a que digan cosas de él, pues las hijas mayores, Goner y Grigas, le alaban mucho, lo ponen en un pedestal y tal, y él les da el reino. Y a la hija pequeña Cordelia le malinterpreta las palabras, con lo cual la deshereda y la da el reino. Ese proceso de dejar el reino en manos de sus hijas ya, desata una guerra y una lucha por el poder, que les lleva a devorarse entre sí mismos y a llegar al exterminio entero de la casalía. O sea, desata toda la tragedia que viene después, todos los actos de puñaladas traperas, de hipocresía, de echar al padre de su casa, de querer matar a todo el que apoya al padre suyo, todo por el ansia del poder en sí, por querer llegar a ser la única dentro de las dos hijas que gobierne todo el reino, unificarlo para ella. Y como lector, Alfonso, como lector primero y también después como actor, ¿qué personaje te gusta más y a qué personaje detestas más? El personaje que más me gusta es el propio Lía, porque es el punto de partida y de final de esta tragedia, por todo lo que conlleva, por todo cómo plantea la situación y cómo se llega a desarrollar. Y es el que más odio. Pero le tengo un cariño muy especial al conde Glopter, que fue el personaje que yo encarné dentro de este montaje de final de carrera, de fin de curso, que por eso lo he elegido. Porque hicimos un final de carrera de Mateo Galeano, de dirección, y éramos un grupo que estuvimos como dos años trabajando una poética teatral y un laboratorio teatral para buscar cómo enfrentarnos el actor al personaje y poder montar esta obra. Y el conde Glopter es el personaje que tiene un hijo de lo correcto, de su mujer, que ya falleció, que se llamaba Edmund, y tiene un hijo de lo no correcto, de lo no socialmente bien visto, que era un hijo con una persona de la que se enamora, que era una criada, y de la oscuridad y la pasión, como él desarrolla, pero al que quería igual que al otro, ¿no? Y entonces él tiene unos enfrentamientos consigo mismo y con las situaciones que le rodea, pues con el rey Lear, con el que está en total de acuerdo, porque es conservado en ese aspecto, y luego por sí mismo, con su personaje en sí, tiene ese mundo con Edmund y con Edgar, ¿no? Ese choque emocional y crítico, ¿no? De querer amar a un hijo por igual, siendo de vías diferentes según su mentalidad. ¿Y cómo es a tu juicio Chespier, retratando la condición humana, Alfonso? Bueno, Chespier es un sumo. Chespier es, lo sabemos todos, uno de los grandes escritores de la historia de la literatura y del teatro. Lo más impactante de Chespier es cómo es capaz de dar vida, de construir emocional y físicamente a los personajes dentro de una trama, dentro de un texto, ¿no? Cómo con las palabras que él le aporta a cada uno de los personajes, le está construyendo esa conciencia y esa entidad propia, y cómo a la hora de desarrollarlos con otros, nos saca lo mejor y lo peor del ser humano y nos lo muestra, ¿no? Nos lo desgrana y además con mucha crudeza, ¿no? No le gustan las cosas blandas, ni light, como se dicen ahora, ni rositas, no, no. Es un escritor que prácticamente vomita las emociones, ¿no? Las desparrama, incluso las desgarra, ¿no? Desgarra las tripas, las vísceras y las pone sobre la mesa para que se vea lo que es. En el caso de la tragedia, también un autor muy divertido en el caso de las comedias y de las historias imaginarias y tal, y es un, bueno, pues uno de los grandes de este mundo. Al igual que los escritores del siglo de los años, una época muy concreta donde había una lucidez brutal. Alfonso, ¿tienes alguna parte favorita del Rey Lía? ¿Tienes ahí el libro contigo? Pues sí, mira. ¿Te gustaría leernos algo? Porque la edición mía con la que yo construí todo el trabajo de fin de carrera, lo perdí hace un mes o así, íbamos a intentar buscarlo por todos lados y nos damos con él. Pero tengo este otro, que es de trabajo, y tengo una parte del Rey Lía cuando ya se da cuenta de todo y cuando lo echan del castillo de Gloucester, las dos hijas, ¿no? Y le dicen que allí no puede estar él y que se vaya y le quitan sus, sus, los personajes que van con él, sus escuderos y tal. Entonces él sale en una noche de tormenta muy grande y empieza. ¡Restallad, vientos, hasta que se rajen los cien! ¡Brame la furia! ¡Brame la furia! ¡Rugir! ¡Que se desplome el firmamento! ¡Y diluye hasta sumergir nuestros campanarios y ahogar los gallos de sus veletas! ¡Relámpagos sulfuros, veloces como el pensamiento! ¡Precursores de las centellas que hienden los robles! ¡Achicharrad mi cabeza blanca! ¡Y tú, trueno que todo lo consumes! ¡Aplasta la espesa redondez del mundo! ¡Rompe los moldes de la naturaleza y destruye la semilla que engendra al hombre ingrado! ¡Zurra tu vientre! ¡Escúpenos tu fuego! ¡Que nos hundan tus riadas! ¡Ni la lluvia, ni el viento, ni el trueno, ni el rayo son mis hijas! ¡No os acuso de impiedad a vosotros, elementos! ¡Jamás os di un reino ni os llamé hijos! ¡No me debéis ninguna obediencia! ¡Descargad sobre mí vuestro espantoso placer! ¡Aquí está vuestro esclavo! ¡Un pobre, enfermizo, débil y humillado viejo! ¿Por qué sois serviles? ¡Aliándoos con hijas perversas! ¡Para lanzar vuestras lesiones de las alturas contra una cabeza tan envejecida y blanca como esta! ¡Oh, qué infamidad! ¡Oh, qué infamidad! ¡Alfonso! ¡Este! ¡Dime, dime! Este es el proceso de la locura donde en medio de la tormenta él toma conciencia de lo que él le ha hecho al repartir su reino y de lo que le han tratado fusilar. Ahí es donde toma él conciencia de la realidad. Igual que Gloucester que cuando le saca los sopes empieza a ver, pues este es la toma de conciencia real de lo que él ha provocado. Y es brutal todo lo que ese personaje vomita. Y toda esa ira y toda esa soberbia y todo ese dolor acumulado en medio de una tormenta, que por cierto en el montaje en que nosotros hicimos con Mateo Galeanos, permíteme que te lo explique, se hizo una bulería para Siete Puertas, que se llama así, con Juan Campo y David Galeano. Es un espacio donde en plena tormenta el efecto sonoro de la música que habíamos implementado era en el Teatro Fallas de Málaga, de la Escuela Superior de Arte Dramático en aquella época, con siete puertas que había dentro del teatro de accesos y tal, se hizo una tormenta por bulería. Ese era el espacio sonoro donde se desarrollaba esta escena, espectacular, porque tenías al público en el espacio sentado y por las puertas laterales y las puertas de entrada y las puertas de atrás se escuchaban las puertas como cuando en una tormenta hay viento y pegan los portazos y tal, y además por bulería. Era una cosa, la verdad, muy digna. Y Alfonso, ¿cómo recuerdas tú la preparación de esta obra, del Rey Lía? Bueno, como un trabajo, como ya te he dicho antes, de dos años de antelación. Nosotros, un grupo de gente de la escuela, pues queríamos, al margen de lo que se nos ofertaba dentro de lo académico, queríamos investigar, queríamos comenzar con un laboratorio de investigación teatral, de poética teatral y de acercamiento a los personajes, a través de otros métodos que no nos lo ofertaban en la escuela. Y decidimos de unirnos, éramos unos 15, con directores, ayudantes de dirección, actores, personal de preparación físico, personal de preparación de baile, de grima y tal, para desarrollar nuestra capacidad actual a un nivel técnico más superior del que teníamos, ¿no? Mucho más superior. Y, pues, tuvimos dos años. En el proceso se montó Pent, Torcidos, una obra magnífica también, un fragmento. Y se montó el acero de Madrid, de la Europa de Vega, todo esto buscando, pues, diferentes formas, diferentes acercamientos, tanto a tragedias contemporáneas, como a comedia, como el acero de Madrid del siglo de oro, para, y hasta llegar a la tragedia. No era como seguir una serie de pasos, pasar los diferentes actores por diferentes habitaciones y puertas, para poder llegar a estar preparados para afrontar este reto, que era la única vez que lo podríamos hacer en la vida. Nosotros partimos de la base que montar el Rey Lian y en su integridad, que son cuatro horas y media, no lo podríamos hacer fuera de la Escuela de Arte Dramático ni en un teatro profesional, porque el circuito comercial no lo permite. Entonces, esta era la única manera y posibilidad de poder acercarnos a este texto en toda su magnitud y en todo su esplendor. Y así surgió la historia. Alfonso, ¿y has tenido oportunidad? Igual no, o no has querido. ¿He de ver alguna de las adaptaciones cinematográficas que se han hecho del Rey Lian? Cinematográfica, he visto la de Kirozawa, no me acuerdo el nombre. ¿Ram puede ser? ¿Cómo? ¿Ram puede ser? Ram. Ram, estileta. Una pasada, una pasada. ¿Te gustó o no? Pero también una pasada. Genial, el Kirozawa este tuvo un concepto de cómo poder llevar a Shakespeare a la pantalla. Es espectacular. También le he visto en Rey Lian, dos versiones, en teatro, versiones más cortas, allí en el Cervantes. Una de dos horas y media, que no estuvo nada mal, con el POU, y otra que vi de otra compañía, no era española, y que, bueno, pues no me llegó a ningún momento tampoco, porque era recortada y hay que tener mucho cuidado con cortar textos de grandes escritores como Shakespeare. No, hay que ser prudentes, prudentes. Y cuéntame. Pero sí, he visto varias versiones, tanto en cine como en teatro. Eso te iba a decir. ¿Y con cuál te quedarías? Con la de POU. Me quedaría en principio con la nuestra, porque es la versión extendida y porque se hizo un trabajo de cuatro horas y media, que estuvimos dos años preparándola, que se hizo desde la técnica teatral, buscando una técnica y una poética teatral, pero también desde el corazón, desde las entrañas, desde las inmensas ganas de un equipo joven, ilusionado y con ganas de hacer teatro y de hacer una obra que sabíamos que era la única manera que podíamos hacerla, con una producción de 1.500 euros, no llegaba a 1.500 euros, no eran ni euros en la época, eran pesetas, pero una producción chiquitísima y donde nos encerrábamos hasta la Semana Blanca, las Navidades, Semana Santa, para preparar todo este proyecto que al final culminó con el montaje del Rey Lía. Alfonso, ¿a quién recomendarías tú la lectura del Rey Lía? ¿A quién y a qué? La recomendaría a todos los chavales y chavalas de institutos, a que tuvieran conciencia para poder abordar la literatura moderna y la novela moderna y tal, primero hay que entender un poco de dónde vienen, y de dónde vienen, viene del siglo de oro, y de dónde viene el siglo de oro, de los clásicos romanos, y de dónde vienen los clásicos romanos, de los clásicos griegos. Entonces, las casas no se empiezan por los tejados, las casas se empiezan por abajo, por la base, y al igual que Chéfic, se tuvo que leer a todos los romanos y los griegos y todos, pues yo aconsejo que los institutos, los chicos y las chicas, se atrevan con el siglo de oro español, sobre todo, desde la Celestina, y Cervantes, y López de Vega, y Mirada Mezcua, y Tirso de Molina, y Calderón, como el Isabelino, el Chéfic, para después poder avanzar a otro tipo de época, y al romanticismo, y al expresionismo, y luego llegar hasta la actualidad, que vayan pasito a paso, para que puedan ir viendo esa evolución, que es real, que además es necesaria ver esa evolución para entender la literatura, y todo tipo de manifestación cultural, no solo la literatura, toda. Alfonso, ahora que conocemos tu libro de cabecera, quiero preguntarte por tu segunda recomendación literaria, ¿qué libro has elegido? ¿Y qué nos puedes contar sobre su autor? Pues mira, mi segundo libro, aunque no lo ponga aquí, porque tampoco lo he encontrado el mío, es Piezas cortas de Tennessee Williams. Tennessee Williams, un autor de realismo americano, del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, autor de Un tranvía llamado Eseo, La gata sobre el tejado de zinc, etc., tiene una serie de piezas breves, piezas cortas, de realismo americano, de teatro de realismo americano. ¿Por qué lo he elegido? Si bien el rey liar era, me marcó un antes y un después en mi etapa como actor dentro del teatro, dos piezas de cortas de Tennessee Williams me marcaron el antes y el después que he vivido en estos últimos años con el teatro clandestino en Marbella. Con Pedro Domingo, Eaxitapia, Marga Ferrer y Eva Gallo. Cuéntanos, Alfonso, recuérdanos un poco de la iniciativa del teatro clandestino, que no me sale ahora la palabra. Pues mira, yo ya andaba retirado del teatro y sí que llevaba las promociones culturales, los festivales y tal, pero el teatro lo veía como que se me había quedado lejos. Ya no llegaba a donde se pedían ni a lo que pedían y a lo poco que pedían me sentía mercenario. No me sentía feliz. En los últimos trabajos, pues la verdad es que no se trabajaba una poética en sí, no se trabajaba un trabajo de investigación en sí, sino que te daban un texto, lo montaba ahí rápido, salía porque estaba ya vendido, tenía los polos hechos. Entonces no era el tipo de teatro que yo había estado haciendo tanto en la escuela como con mi compañía de Málaga Subterráneo Teatro, que era un trabajo de investigaciones y de denuncia social. Cuando llego a Marbella otra vez de nuevo, inducido por el amor, tú ya lo sabes, pues hablo con Auxitapia, que había sido compañera mía de teatro de Marbella, desde los talleres de la Universidad Popular con Rafa Torán, y después ella se quedó en los talleres, que fue cuando yo me fui a Málaga, y con la Maragata, y el taller abierto de teatro. Ella me había dirigido en varias obras con Mercedes Carrillo, Vivaldu que es nuestro dueño una de ellas, y mira que me voy a apuntar a los talleres por oxigenarme un poco, por darme, por ensayar, por hacer un poco de ejercicio teatral y tal, para actualizarme un poco. Ah, pues mira, estamos haciendo un casting para una obra que va a montar Pedro Domínguez, desconocida quién era Pedro Domínguez como tal. Y apúntate, ¿vale? Y en La Polaca, que era nuestro cuartel general, donde ensayamos y donde hicimos los montajes, pues me hizo el casting, lo pasé, y formé parte de... del cuerpo de guardia de... clandestino Teatro Marbella, Teatro clandestino de Marbella. ¿Qué quería? Si bien en la primera etapa con el Rey Lía me marcó un antes y un después, por ese taller de laboratorio teatral, donde estábamos en la parte técnica y de conocimiento y tal, aquí Pedro me enseñó a volver al oficio, que tan denostado y tan perdió está, y a la verdad, y a... y al actor frente al personaje, pero desde el oficio, desde la base más real y más creíble, ¿no? Y eso fue una vuelta de tuerca, ¿no? Quitarme todos los tics que yo había acumulado dentro de... de la parte técnica y docente y de información, y ponerme delante de un texto y decir, no, no. Este texto tiene ya su vida propia, ahora tú lo tienes que levantar. No crearte una vida propia, ni mucho subterfugio, ni instrumentaria, ni atrezo, ni iluminaciones. De hecho, nosotros no teníamos nada. Solamente el actor, frente al personaje. Vestió en el segundo montaje, en el primero ni vestió, con unos calzoncillos actuados. Y... no había luz, una música de introducción, y no había escenografía. Los elementos que había allí en la placa. Entonces, eso, junto con la visión de teatro que siempre tuvo Auxi, y con la que me aportó y me aporta Pedro Domínguez, y la inestimable ayuda de mi compañera Marga Ferrer, hizo que en Marbella se crearan teatro clandestino Marbella, que marcó un antiguo después también, dentro de un teatro bien hecho y en Marbella, para minorías, porque el espacio en el primer montaje nada más cabían de 12 a 15 personas, y en el segundo, a propuesta del director, solo podían sentarse tres personas a la mesa donde actuábamos, pero un teatro desde la verdad, desde la emoción, desde el sentimiento, un teatro desgarrador, un teatro que nos planteamos también Tennessee Williams, de personajes que andan en el filo de la navaja, personajes totalmente marginados, y que hay que levantarlos desde la marginación, desde esa propia realidad. ¿Y qué historias nos cuentan piezas cortas de Tennessee Williams? ¿Son varias, tienen un denominador común o no? Tienen muchas, casi todos son personajes, son todas desde una visión del realismo americano, y todos abordan personajes marxinales, ¿no? Tanto la marquésa de la antuglosio, 27 vagones de algodón, el caso de las petunias pisoteadas, pero las dos que eligieron Ausi y Pedro fueron, la primera es háblame como la lluvia y déjame escuchar, y la segunda, no puedo imaginar el día de mañana, son de la primera de una pareja muy marginal que se encuentran en las últimas sin medios económicos y sin prácticamente nada y que viven juntos porque no pueden vivir separados, están ya deteriorados todo, todo tipo de relación y tal, y háblame como, y no puedo imaginar el día de mañana, es otra pareja de amigos donde uno quiere conseguir más que amistad y la otra vez que no puede dar más, también, marginales, con muchos dolores, con mucho dolor interno, tanto físico como emocional, y, y bueno, desarrollan unas situaciones muy peculiares que, que el que lo haya visto ya lo podrá entender, porque además en Marbella lo han visto, hemos tenido la satisfacción de, de hacer cien típicos de, de espectáculos, de, de bolos de, de ambas obras, y lo han visto mil y pico de personas dentro del espacio donde se podía dar, y también lo hemos llevado a institutos, el primero, el, el de Háblame como la lluvia y déjame escuchar, lo conseguimos llevar a un instituto también para verlo, lo conseguimos llevar a otros espacios, y, y bueno, es un antes y un después también, porque si bien en el Realía lo afrontamos desde un trabajo más técnico, más de investigación, en este era más de oficio, redescubrir el oficio del actor, que empezó siendo eso, un oficio y no una carrera. Entonces, ese desencuentro con Pedro al principio por la búsqueda del actor que prescindiera un poco de esa parte técnica y de TICS mal construido y buscar el oficio, la artesanía y, como con un texto puro, solo, desnudo, poder levantar la obra, ¿no? sin artilugio ni artilugio, ni artilugio. Eso, para mí, ha sido un antes y un después y un gran descubrimiento y un gran agradecimiento tanto a URSI como a Pedro porque me dieron de nuevo la vida dentro del teatro y eso no tiene precio, no tiene precio. ¿Y de la escritura del autor, qué es lo que, qué es lo que te gusta de su forma de escribir? Teresa Williams es otro monstruo, borracho, homosexual, con una inteligencia sublime en una sociedad donde ni el borracho ni el homosexual ni... él también venía dolido, ¿no? tenía una hermana a la que quería mucho y estaba muy unida y que murió por el estrocho, por su enfermedad mental y tal y del que él se sentía muy culpable, un tío muy atormentado y esa lucidez mental a la hora de escribir del dramaturgo unida a todo ese dolor y a toda esa rabia y tal pues nos dio como resultado un genio en la escritura dramática del realismo y plasmó situaciones y escenas de un... de un desgarro, de una belleza, de un interior emocional brutales, brutales y planteó también muchas situaciones de esa sociedad tan idolatrada americana que no deja de ser también papel cuché o cartón-piedra o fachada, ¿sabes? nos bajaba a los bajos fondos, nos bajaba a las alcantarillas, nos bajaba a las callejones sin salida porque eso también forma parte de una ciudad y de un pueblo y de un país. va unido a los barrios grandes y a las zonas jardinadas y va unido, ¿no? Entonces, es un autor que yo ya había trabajado también en Málaga dentro del realismo e incluso en Marbella con Rafa Torán, 27 vagones de algodón es una de las piezas que trabajamos en los talleres de teatro. Es muy usual trabajar en talleres de teatro con el realismo o Tennessee Williams o Arthur Miller o algunos de estos porque dan mucho juego porque son grandes escritores que te trasladan a un realismo muy de psiquis, Muy profundo, muy emocional. Bueno, de hecho, ya tú lo has dicho también, es muy cinematográfico, ¿no? Tiene muchas obras suyas que se han llevado al cine. Evidentemente, hay sus propias acotaciones, ¿no? El Tennessee Williams le da las pautas para poder hacer las versiones de cine con una calidad infinita, ¿no? Cómo situarte en ese espacio, ¿no? Cómo él te describe a través de los personajes, ¿no? Todo eso que tú no puedes percibir por el olfato tal vez o por el gusto, él te lo lleva. Es como cuando uno había leído el perfume, que había el perfume, ¿no? Pues, en este caso, esta gente que lo hacían antes incluso, del perfume, ya te lo mostraron, ¿no? Ese ambiente tan muriento, tan... Tan cargado, ¿no? Tan hediondo y tal, te lo están mostrando en sus propias acotaciones, ¿no? Y en sus propios textos. Y luego, cómo enfrenta a esos personajes que están en el filo de la rabaja, continuamente, esos personajes marginados, que es un poco como él se encuentra ante el mundo, con todo cómo es el mundo, cómo trata el mundo, al marginado también, cómo trata la sociedad, cómo se entiende de lo humano, del dolor, de ciertos factores. Alfonso, ¿por qué recomendarías esta lectura tú y a quién? Te hago la misma pregunta que en el caso anterior. ¿Esta lectura de Tennessee y William o cualquier otra de sus obras? Bueno, cualquiera, de Tennessee, William y Walker de Chespier la recomendaría a todas, todas. ¿Pero por qué? Pues también a los chavales de instituto para que vean la evolución de uno, de William Chespier, del teatro isabelino del siglo XVI a la evolución al siglo XX, el salto, dentro de tragedias como son cada una de ellas o dramas, en este caso William Chespier es tragedia y háblame como la lluvia y déjame escuchar o no puedo imaginar el día de mañana, son dramas que vienen a ser dramas realistas que vienen a tener una carga de marginación, de realidad de las situaciones de los países, de la evolución de esos personajes a través de sus relaciones humanas y me parece muy como como te diría muy interesante ese salto de uno a otro para que vean la diferencia en matices en cómo se escribe y tal pero que al final hablan de lo mismo, de esos temas que tanto se suelen dilatidar ahora en la sociedad y ocultar y no mostrar de los marginales o de los que viven soterrados y tal, está interesante, sí, sí. Bueno, Alfonso, pues con esas dos recomendaciones nos vamos a quedar con el Rey Lía de Shakespeare y con piezas cortas de William Tennessee, pero antes quisiera yo hacerte un pequeño test muy rapidito para conocerte mejor también como lector, cuál es tu perfil de lector. Entonces, comenzamos, ¿vale? Va a ser rapidito y muy sencillo. Dinos en primer lugar cuál fue tu primer libro o el primer libro que tú recuerdas haber leído o que te marcó o que te leyeron. El primer libro que leí creo que fue el mío CIS que además estaba hecho en viñetas y luego típico el Club de los Cinco y 20.000 leguas de viajes submarinos, viajes a la luna de Julio Verne porque eran los que había en la biblioteca de mi pueblo. El que me marcó primero. Estando en séptimo con un amigo, con un grupo de los de la escuela y Dani, el sueco, que le decíamos, alguno lo entenderá porque los padres venían de Suecia y tal, montamos el Club de Lectura de Tolkien. Entonces, ese fue el primero que más me impactó, El Señor de los Anillos, El Hobbit, El Silmarillion y Las Hojas de Tom Bombadil, ese grupo de cuatro libros. También de Michael Ende en aquella época pues el Momo o La Historia Interminable, me gustó más Momo que La Historia Interminable y esos fueron los primeros que me impactó, que leí, el que más me impactó fue The Tolkien, El Señor de los Anillos, evidentemente. Me, me, fue el sublime porque además era un grupo, lo leíamos, después lo hablábamos, metíamos personajes, no sé qué, El Hobbit, El Silmarillion, La Hoja de Tom Bombadil, entonces leímos un ciclo de lectura muy interesante y nos tirábamos noches enteras leyéndola. Y compartiendo, ¿no?, que también forma parte de la lectura. Sí, eso fue lo más interesante también, que creamos el club de lectura de los Tolkien. Alfonso, ¿y qué momento del día o de la noche o qué lugar prefieres tú para leer? ¿Tienes alguna preferencia o te da igual? Depende, hay o por racha, hay o por racha. Sobre todo cuando estoy solo y estoy tranquilo y tengo música de fonda es el mejor momento para leer. Cuando es bonito, con música y tal, a veces leo pues porque ha llegado un libro a mis manos y lo cojo y en cuanto llego a mi casa o me voy a, suelo irme a Marbella a una zona que se llama Ludoteca, ahí cerca del puerto pesquero y si es invierno mejor y te sienta en uno de esos bancos de madera con el mar de fondo, prefiero leer ahí mucho que en mi casa porque se lee súper a gustísimo, cualquier sitio, es que siempre me gusta leer el periódico, las prensas, las revistas, los tebeos, en mi casa leía tebeos y mi madre me regañaba ponte ya a comer y yo estaba leyendo el tebeo, era como mortadelo, el botone, carpanta, cipi, siempre, era, la lectura era algo que me apasionaba y que me hacía imbuirme en ella, ¿no? Y en cuanto a formato, ¿qué formato prefieres? ¿Papel o digital? ¿O combinas? Yo no tengo digital, el digital ni lo utilizo, es más, cuando no puedo para ensayos de teatro y tal, lo que hago del formato papel, lo saco en fotocopia para poderlo garabatear y tengo libros que ni los he sacado en fotocopia, directamente los he garabateado en el libro y todo es papel, todo es papel, en mí todo es papel, nunca he tenido un ebook, sí leo mucho a través de la tablet y del móvil, ahora con internet y con tal y la revista litoral o la revista Mercurio o la revista no sé qué que no se podían conseguir vía papel, pues entrabas por otro formato digital, pero si no, todo papel, analógico. ¿Y tienes algún género favorito o te da igual? A ver, mi género favorito es el teatro, yo he leído muy pocas novelas, he estado leyendo alguna novela más recientemente, el Ruiz Zafón este me enganchó un tiempo, me encantó la trilogía esta de los libros suyos, cuando me llegó el primero ya pum, 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 mucha poesía, poesía durante mucho tiempo, de hecho ha sido de cabecera más libros de poesía y tal, ¿no? Platotero, Machado, Lorca, mucho, ¿no? Incluso de 97 y tal, pero teatro, ensayo y poesía y poesía, lo que más me gusta. Alfonso, y ya para terminar, ¿qué es para ti un libro? Pues, un libro es una piscina y yo salto a nadar en en esas palabras y me imbuyo con ella y doy voltereta y juego y me sumerjo y vuelvo a salir a respirar y vuelvo a entrar y y mientras estás en ese libro es como cuando estás en una piscina, ¿no? Que a veces el sonido se para, se para, no escuchas el exterior, estás imbuido dentro de él, es es un espacio de libertad, de de sueños, de educación y formación, es un espacio de crítica y de construcción. Un libro, uno de los mejores inventos que ha pasado en este mundo, sin lugar a ninguno. Pues, Alfonso, con esa imagen tan bonita que acabas de describir, despedimos esta conversación que para mí ha sido un auténtico placer, no solo por escucharte hablar de literatura, de teatro, sino también por el reencuentro personal, aunque sea a través de internet, virtualmente. Como tiene que ser ahora, como tiene que ser, hay que respetar un poco las normas si queremos salir de esta un poco más fuerte. Bueno, pues muchísimas gracias, un placer, Alfonso. Gracias a ti, cielo, siempre. Hasta la próxima. Ya saben, quédate en casa y a leer volverá el próximo lunes con más propuestas literarias y por supuesto la colaboración indispensable de nuevos lectores. Terminamos con una cita anterior sobre la lectura, en este caso del escritor español Carlos Ruiz Fafón. Dice así, los libros son espejos, solo se ven en ellos lo que uno ya lleva dentro. Que así sea para todos. Hasta la próxima semana.